muy buenas chicos antes de comenzar con el vídeo aquí os traigo un pequeño anuncio muchos de vosotros me preguntáis que dónde podemos adquirir un buen menú de pago totalmente asequible y que los métodos de pago sean fiables y seguros al 100% pues chicos os invito a que entréis a la página de crispymod.com porque la verdad que es una de las mejores páginas que existen hoy día crispymod.com consta con muchos métodos de pago y también consta con un soporte técnico las 24 horas del día si seguimos bajando para abajo chicos vamos a encontrar una serie de mod menú a un precio increíble chicos también es una de las mejores páginas que ha obtenido las mejores reseñas de usuarios os dejaré la página web de crispymod.com y el cupón de descuento en la descripción del vídeo y también los comentarios fijadas así que chicos no sé a qué estáis esperando entrar ya a crispymod.com y adquirir ya vuestro pedazo de mod menú así que nada chicos dicho esto dentro vídeo muy buenas chicos espero que estéis bien pero que muy bien porque aquí os traigo el semi frozen money funcionando chicos aquí lo que vamos a hacer vamos a cargar el modo individual y una vez que estamos en el modo individual vamos a entrar a una sesión por invitación aquí chicos la sesión por invitación lo que vamos a hacer es comprar del uso como ya os digo chicos el dinero no se gasta mucha gente me ha dicho que si el dinero se gasta a la hora de hacer el semi frozen money no chicos el dinero no se gasta vamos a tener el mismo que teníamos aquí chicos lo que vamos a hacer vamos a dirigirnos a warthog y vamos a comprar del uso vamos a darle a comprar y vamos a llenar tanto garajes como queramos aquí chicos vais a ver que el dinero se está descontando pero tranquilos que el dinero seguimos teniendo el mismo que teníamos antes de empezar a hacer el truco aquí chicos una vez que hayamos comprado los delusos que queremos comprar ya sean 10 o 5 nos vamos a quedar aquí donde dice vendido o no vendido y vamos a suspender aplicación también podéis quitar internet chicos aquí en esta alerta la aceptamos si queréis que os salga esta alerta tenéis un vídeo en mi canal chicos aquí una vez que aceptemos la alerta vamos a abrir el juego de nuevo vamos a ver que nos va a decir que se ha cerrado la sesión psn esa alerta chicos la vamos a aceptar y nos va a mandar automáticamente al modo individual vamos a esperar a que nos cargue el modo individual y lo que vamos a hacer va a ser el truco del buzzard si no sabéis cómo hacer el truco del buzzard podéis buscarlo por google solamente con poner en el buscador de google el truco del truco del truco del gta 5 es suficiente chicos no tenéis que poner ni ps4 ni pc ni nada os va a salir a la primera aquí chicos como ya digo una vez que nos cargue el modo individual lo que vamos a hacer vamos a hacer el truco del buzzard aquí chicos yo he ido a hacer el truco del buzzard como estáis viendo pero se me ha cruzado este vehículo cuando ya estaba a punto de sacar el buzzard aquí lo vuelvo a hacer y ahí tenemos el buzzard nos vamos a dirigir a una ubicación que hay en la playa también chicos la gente que quiera dirigirse al monte chillas puede dirigirse allí yo aconsejo esta ubicación porque la verdad que es la más cercana que hay ya que no tenéis que pegaros todo ese viaje hasta el monte chillas si es verdad que se hace muy pesado tener que ir todo el rato al monte chillas entonces yo aconsejo que uséis esta ubicación chicos ya sabéis que nos tiene que tocar chicos un animal que vuele si no nos toca un animal que vuele vamos a tener que cargar la partida pero muchos me vais a preguntar si cargamos la partida volvemos a aparecer en el mismo sitio no chicos voy a enseñar ahora como vamos a poder aparecer aquí donde en esta ubicación donde yo voy a mostrar ahora donde hay un peyote y siempre vamos a aparecer aquí aquí chicos lo que vamos a hacer primero vamos a aterrizar el buzzard yo la verdad que no soy mucho de aviones yo todo lo que tenga que ver con volar la verdad que soy muy pero que muy malo chicos bueno aquí vamos a aparcar el buzzard y lo que vamos a hacer ahora chicos vamos a abrir el mapa y os voy a enseñar la ubicación aquí como veis le voy a dar option y aquí tenéis la ubicación de donde estaría el peyote chicos aquí lo tenéis una vez que ya estéis aquí lo que vais a hacer chicos es guardar la partida es decir antes de comernos el peyote vamos a sacar el teléfono y vamos a guardar la partida para que guardamos partida por lo que he dicho antes chicos si no nos toca un animal que vuele por ejemplo nos toca una gallina que la gallina ya sabemos que no vuela pues entonces lo que debemos de hacer en vez de ir al montechilla vamos a darle option partida y cargar partida chicos y vamos a volver a aparecer aquí y nos vamos a comer el peyote de nuevo aquí chicos lo que vamos a hacer nos vamos a comer el peyote y vamos a ver el animal que nos toca como ya os digo chicos si no os toca un animal que vuele cargáis partida vais a aparecer aquí de nuevo os coméis el peyote de nuevo y así hasta que os toque un animal que vuele aquí en mi caso chicos me ha tocado un halcón ya sabemos que el halcón si vuela entonces aquí chicos si vemos que el animal que nos ha tocado vuela lo que vamos a hacer es mantener cruceta derecha para terminar la alucinación una vez que terminemos la alucinación lo que vamos a hacer vamos a entrar dentro del modo director vamos ahí vamos a esperar a que termine la alucinación y como veis ahí nos va a saltar una alerta de que nos hemos comido un peyote de 27 chicos y como veis hemos desbloqueado el actor halcón pues aquí chicos lo que vamos a hacer vamos a abrir el menú interacción nos vamos a ir al modo director y vamos a seleccionar el pájaro es decir nos vamos a ir a actores nos vamos a ir a animales y vamos a seleccionar el animal volador que nos ha tocado en este caso halcón una vez que seleccionamos el animal lo que vamos a hacer chicos aquí vamos a darle opción vamos a abrir el mapa y vamos a seleccionar una ubicación donde pasen demasiados coches por ejemplo en esta autopista la vamos a marcar y ahora chicos lo que vamos a hacer vamos a cerrar lo que es el mapa vamos a abrir el menú interacción lo vamos a posicionar en ubicación le damos cruzeta izquierda y x aquí chicos vamos a volar y poco a poco vamos a ir dejando el pájaro caer hacia abajo para que un vehículo lo choque vamos ahí vamos bajando mantenemos cruzeta para abajo pulsada justice para arriba y soltamos cuando veamos que se va a estampar contra el vehículo lo soltamos y espameamos x y como veis chicos nos va a poner eliminado una vez que nos ponga eliminado se nos va a quedar pantalla negra infinita aquí chicos pantalla negra infinita vamos a mantener menú de interacción pulsado es decir el pan starting vamos a escuchar que se abre el menú y le vamos a dar cruzeta para arriba una vez y en esta alerta x una vez que entremos de nuevo al modo director lo que vamos a hacer aquí chicos es muy sencillo aquí no tenéis que darle ni actores ni entrar al modo director ni nada directamente salir al modo individual nos vamos a ir a salir al modo individual y vamos a tener que aparecer con nuestro animal en el hospital si no aparecemos con el animal en el hospital entonces que algo hemos hecho mal chicos tendríamos que volver a repetirlo es decir seleccionamos el animal volvemos a matarlo así hasta que aparezca aquí como estáis viendo una vez que ya veamos que nuestro animal aparecemos con nuestro animal en lo que es en el hospital nos vamos a una sesión por invitación aquí chicos vamos a esperar a que nos cargue la sesión y una vez que nos cargue nos vamos a dirigir a los garajes donde hayamos comprado los delusos mucha gente si es verdad que me suele preguntar que porque los delusos se pierden si ya lo he comprado, he matado el pájaro y cuando entro online los tengo pero cuando cierro el juego y vuelvo a abrirlo desaparece esos delusos desaparecen chicos porque no los hemos guardado no se guardan automáticamente automáticamente los tienes en esa sala por si quieres venderlos pero si cierras el juego los vas a perder entonces tenemos que guardarlos manualmente también os voy a explicar como guardarlos así que quedalo hasta el final del vídeo porque lo explico todo aquí chicos lo que vamos a hacer ahora una vez que ya nos cargue la sesión por invitación nos vamos a dirigir a nuestro garaje donde hayamos comprado los delusos yo en mi caso voy a salir de aquí del carmix porque tenía última ubicación aquí de cuando estuve haciendo lo del método del rp de reputación y bueno vamos a dirigirnos en este caso yo me voy a dirigir a mi eclipse tower voy a llamar primero al mecánico para que veáis que los delusos siguen estando chicos vamos ahí voy a llamar al mecánico y vais a ver que los delusos siguen estando ahí los tenemos chicos los 6 delusos que hemos comprado ahora chicos lo que voy a hacer yo voy a solicitar mi opresor para ir más rápido a mi eclipse tower también chicos el dinero lo seguimos teniendo el dinero no se ha perdido absolutamente nada vamos a dirigirnos a nuestro eclipse tower vámonos para allá y allí chicos lo que vamos a hacer es muy sencillo lo único que vamos a tener que hacer es guardar nuestros vehículos manualmente como os voy a mostrar vamos ahí vamos a dirigir nuestro eclipse tower estos días atrás chicos he estado pensando en subiros de conseguir el gorro de malos jugadores pero la verdad que no lo he subido porque no podemos guardarlo para siempre es decir desaparece si es verdad que habrá un método pero todavía se desconoce el método aquí chicos nos dirigimos a nuestro a nuestros garajes si hemos llenado tres chicos primero vamos a uno después a otro y después a otro aquí chicos una vez que lleguemos a nuestro garaje vamos a entrar dentro vamos a entrar dentro de nuestro garaje en mi caso es el ático 3 vamos a entrar para adentro y una vez que entremos chicos nos vamos a dirigir al final al puntito azul que estáis viendo ahí nos vamos a posicionar encima le damos cruce a la derecha y vamos a moverlo del uso chicos tal y como estáis viendo lo vamos a mover yo lo voy a mover un par de veces y una vez que los movamos lo que vamos a hacer círculo círculo y vamos a hacer un auto guardado chicos esto tenéis que hacerlo por cada garaje que mováis es decir movemos un garaje hacemos auto guardado movemos otro auto guardado y así con todo y listo chicos ya tendríamos nuestro del uso guardado pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita los que seáis nuevos y nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós y y y y y y y